Lo cambiamos perfecto, aparece Mariana Caldentei, parte izquierda del ataque español, le desdobla a Olga, vamos a ver a Olga dentro del área, puede buscar el disparo... ¡Gol! ¡Gol! ¡A la otra vez! ¡De Olga Carmona para España! ¡Qué jugadón por la banda izquierda! Encontramos el hueco que había dejado Lucy Bronze, cambiando el cuero, apareció Mariana Caldentei, que vio con el rabillo del ojo la carrera de Olga Carmona, que dijo, si ya he marcado un gol histórico en semis, ¿por qué no en una final? Y marca el primero para España, se adelanta en la final de un Mundial, se adelanta con un golazo de Olga Carmona... ¡Marca España! ¡Marca el 1-0! ¡España 1-0! ¡Inglaterra 0-0! ¡33 años! Una de las mejores futbolistas del mundo, preparada para lanzar el penalti, todo el banquillo de España, mirándola, esperando que ese balón entre, va a pitar la árbitra, para que Jenny lance ese penalti, va Jenny... ¡No! Lo detuvo, lo detuvo Merriels. ¡No me digas eso, Andrea! ¡Seguimos, seguimos! ¡No me digas eso, Andrea! ¡Ha parado Merriels! ¡Qué mal! Muy mal lanzado el penalti, abajo, flojito. ¡Ha fallado Jenny, hermoso, el penalti! ¡Está pasando! ¡Ya está cumplido el tiempo, está cumplido el tiempo todo el banquillo de España, esperando que pita el final! ¡Pita ya, Tori! ¡Hay que defenderla! ¡Hay que defender la última! ¡Hay que defender la última! ¡Y se nos va a salir el corazón! ¡Se nos va a salir el corazón! ¡Que despeje ahora con la cabeza de Ona Valle! ¡Aquí trabaja todo el mundo! ¡Aquí defienden todas! ¡Esto es un equipo! ¡Esto es España! ¡Esto, señores! ¡Con mayúscula! ¡Es el fútbol femenino y córner a favor de Inglaterra! ¡Madre mía! ¡Sube hasta Merriels! ¡Sube Merriels al área para rematar el último balón! ¡Hay que defender con la vida este balón! ¡Madre mía! ¡Qué tensión! ¡Madre mía! ¡Qué tensión! ¡El tiempo está cumplido! ¡Hay que sacarla como sea! ¡Venga, vamos! ¡Cata! ¡Lo ha atrapado Cata! ¡Lo ha atrapado Cata! ¡Vamos! ¡Cata! ¡Final! 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 ¡De Sudáfrica a Australia! ¡De Johannesburgo a Sydney! ¡España acaba de ganar un Mundial otra vez! ¡El fútbol femenino hace historia! ¡No ha superado una barrera, no! ¡Ha tirado la puerta abajo! ¡El fútbol femenino está aquí, señores! ¡Tenemos una estrella! ¡Hace 13 años! ¡23 héroes! ¡Nos hicieron campeones del mundo! ¡Y hoy, 20 de agosto de 2023! ¡23 heroínas! ¡Nos han vuelto a hacer campeones! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, España! ¡Somos campeonas del mundo! ¡España 1! ¡Inglaterra 0! ¡Andrea Peláez! Ahora mismo hay una piña en el área de España, jugadoras llorando, Olga Carmona fundida en un abrazo con Jenny Hermoso, todo el cuerpo técnico, el staff de Jorge Vilda abrazado delante de su banquillo, no se lo creen, las futbolistas españolas, ahora se dan la mano con deportividad, con las futbolistas inglesas. Jorge Vilda recibiendo las felicitaciones de todo su cuerpo técnico, somos campeonas del mundo, tantos años mirándoles a ellos y hoy por fin ellas son campeonas del mundo. ¡Está a punto de ruido para llorar a Andrea Peláez y me va a hacer llorar la vitalidad! ¡Llora ya, Andrea, llora! ¡Ya estoy llorando! ¡No, ya estoy llorando! ¡No, ya estoy llorando! ¡No, ya estoy llorando! ¡No, ya estoy llorando!